el EKG el ENAN ya dos años que vienen preguntas con imagen la primera pregunta con imagen que vino era de una fístula traqueosofágica, el ENAN 2018 y en el ENAN 2019 vinieron 5 o 6 preguntas de imagen de las cuales 2 eran de EKG entonces hay que entender el EKG porque te va a venir pregunta de imagen este año de EKG entonces hay que ver incluso ustedes van a tener un taller por Zoom que vamos a hacer cerca al ENAN, no ahorita porque te vas a olvidar donde vamos a ver imágenes, nada más un tema de imágenes que hemos seleccionado de diferentes segmentos para que tú puedas reconocerlos en caso de que vengan te voy adelantando un secreto cuando veas una pregunta de imagen la respuesta se hace sin la imagen por eso es que la gente tú vas a ver que va y si tú miras, la gente piteaba oye, cómo van a preguntar imágenes si se ve borroso no se ve bien, que esto, que lo otro la gente creía que mirando bien la imagen resolvía la pregunta nada que ver las preguntas de imágenes se resuelven entendiendo el concepto que hay ahí a menos que te hagan una imagen bonita pues digital, con colores, todo bonito así como tus textos pero si tú tienes una pregunta en blanco y negro, horrible entonces, ni fregando ni fregando va a venir y no va a ser decisivo ver la imagen ya, es un secreto que le estoy adelantando no se sientan después no se sientan oye doctor, vino una imagen se resolvía con el texto ya todas se resolvieron con el texto ya bien para entender el primer examen y el más importante el que te va a venir en el ENAM esta es una pregunta fija de todas maneras es el EKG ok en el EKG primero hay que reconocer la onda P QRS ST onda T ok P QRS y T esto nos hace entender de que nosotros tenemos ondas tenemos segmentos y tenemos intervalos ok onda segmentos intervalos entonces vamos a comenzar cuando yo leo un EKG lo primero que tengo que leer es la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100 2 tengo que reconocer el ritmo y para reconocer el ritmo voy a saber que una onda P se tiene que seguir de un QRS siempre una onda P tiene que seguir después de ella un QRS esto me indica un criterio de sinusalidad o sea es sinusal esto pero igual tengo que confirmar esto más la onda P la onda P porque es tan importante leerla en la derivada de 2 porque la derivada de 2 es el vector cardíaco entonces la onda P tiene que ser positiva en la derivada de 2 y tiene que ser negativa la onda P en ABR en ABR ok negativa en ABR y positiva en la derivada de 2 y por qué en ABR doctor contrario ¿por qué? porque ABR es el Judas de las 12 derivadas como 12 apóstoles ABR es el Judas porque está contrario a la derivada de 2 ok 3 el eje para entender el eje y por qué el eje es una de las causas frecuentes de alteraciones primarias y precoces de una alteración de un paciente hay que interpretar que la persona mira aquí está la persona nosotros tenemos miradas al corazón podemos mirarlo de frente es una mirada frontal y vamos a ver lo siguiente tenemos el brazo derecho seleccionado el brazo izquierdo seleccionado y la pierna izquierda seleccionada salud porque el corazón está en el lado izquierdo entonces si queremos unir el brazo derecho con la pierna izquierda vamos a poner una flecha en la cual en la cabeza de la flecha es positivo siempre y en la cola de la flecha es negativo eso se llama derivada de 2 porque es el vector cardíaco luego unimos brazo derecho con brazo izquierdo en la cabeza de flecha positivo y en la cola negativo y eso será la derivada de 1 que es la derivada más horizontal y luego queremos unir el brazo izquierdo con la pierna izquierda hacemos la flecha para abajo flecha positiva en la cabeza y negativa en la cola derivada de 3 plano frontal ok plano frontal aparte en el plano frontal podemos potenciar más las miradas y para eso acá tenemos uno que se va contrario al vector cardíaco que es el ABR acuérdate ABR con R de right para que te acuerdes de que es derecho ok y el izquierdo para potenciarlo tenemos el ABL ABL L del F para que te acuerdes de que estás en el lado izquierdo y tenemos para potenciar abajo el ABF el ABF con F de foot para que te acuerdes de la parte de abajo inferior ok entonces tenemos seis miradas en el plano frontal tenemos de la derivada de 1 de 2 de 3 ABR ABR ABL y ABF es una mirada frontal si queremos tener nosotros una mirada transversal vamos a entender nosotros que el corazón va a tener cortes transversales tenemos tenemos la derivada B1 y B2 que están en la zona del septum tenemos la derivada B3 y B4 que está en la zona de la cara anterior tenemos la derivada B5 y la derivada B6 que está en la cara lateral baja ok muy bien entonces esto nos va a permitir también conocer las caras entonces vamos a conocer las caras y vamos a conocer la cartografía acá ponemos cartografía y acá vamos a conocer las caras entonces para ver el corazón tenemos 12 vistas para mirarlo e interpretarlo bien bonito ok para mirar las caras hay que ver cara septal ¿cuál será? B1 y B2 cara anterior ¿qué marcamos? B3 y B4 anterocertal de B1 B4 ¿sí? anterocertal mezclamos de B1 B4 cara lateral baja B5 B6 cara lateral alta esto te pregunto en el ENAM D1 y ABL ¿ok? D1 D1 y ABL lateral alta cara cara inferior el que más preguntan en toda la historia y en todos los exámenes la cara inferior ¿cuál es? D2 D3 y ABF D2 D3 y ABF cara posterior doctor la cara posterior no se puede ver porque está atrás sí, pero la vamos a ver como espejo ¿qué cosa vamos a buscar? B1 y B2 y que vamos a encontrar que en vez de estar elevado el ST en vez de estar elevado en B1 y B2 está infradesnivelado al estar infradesnivelado como en espejo está atrás yo voy a interpretar que cada vez que esté debajo es como si estuviera arriba porque lo estoy viendo de atrás para adelante ¿ok? entonces B1 y B2 esa es pregunta clásica ¿sabes por qué? porque todo el mundo cae acá preguntan ¿sabes cómo preguntan? ponen D2 D3 ABF ¿qué cara es? entonces la gente marca cara inferior o diafragmática pero dentro de la pregunta también estaba alteración de B1 y B2 y la gente no le dio bola al B1 y B2 y yo te he dicho que en el 90% de casos pueden ir juntos inferoposterior o sea cuando el posterior aparece porque está con un inferior por ahí en el 90% ¿ok? el inferior puede o no tener posterior pero el posterior generalmente siempre tiene un inferior entonces tienes que buscar cada vez que te pregunten inferior D3ABF mira que no esté en la pregunta B1 y B2 ¿ya? te estoy adelantando es una pregunta que puede caer oye y si te preguntan extenso cara extensa ¿qué marcas? D1 AB 6 de B1 a B6 ¿muy bien? vamos a hacer la cartografía en la cartografía vamos a mirar acá ponemos los ejes y tú sabes que como el vector cardíaco está apuntando para abajo y la cabeza de flecha va para abajo positiva y la cola negativa quiere decir que todo lo que esté por acá es negativo y todo lo que esté por acá es positivo ¿estamos? muy bien ¿cuál es el vector más horizontal? ¿cuál es? D1 ¿cuál es el vector más vertical? ABF muy bien ¿cuánto mide esto? 90 dividimos entre 3 para que tenga 30 grados cada uno acá también muy bien y acá es lo que va a venir la pregunta 30 grados 30 grados 30 grados ¿ok? entonces doctor a mí me van a preguntar esto te van a preguntar por supuesto mira tú marca el día de tu examen tú haces tu eje pones el más echado de todos que es D1 y el más parado de todos que es ABF para que te acuerdes que en ese orden luego escribes D1 D2 D3 ABR ABL ABF y vas a hacer lo siguiente intercaladamente ¿ya? D1 está acá ¿quién continúa doctor? ABR intercaladamente luego ¿quién continuará? D2 intercaladamente ¿quién continúa? ABF ahora ¿quién le toca? D3 ¿quién mata? ABL ¿ya? así la va a ser linda doctor ¿el eje del corazón dónde está? está entre menos 30 y 90 es el eje cardíaco ¿ok? si el eje se va por arriba de menos 30 le llamamos eje a la izquierda ¿ok? si el eje se va a la derecha le llamaremos eje a la derecha y estos valores de aquí generalmente son indeterminados ¿ok? indeterminados muy bien ahora vamos a describir las ondas más importantes y los segmentos e intervalos primera la onda P la onda P es la despolarización auricular la onda P se genera así mira aurícula derecha aurícula izquierda pero es tan rápido que tú ves así nomás pero cuando crecen ahí sí se puede ver la diferencia cuando crece la aurícula derecha se ve así porque la derecha se come a la izquierda en cambio cuando crece a la izquierda se ve así esta es la famosa P mitrale y esta es la P pulmonale ¿ok? ¿cómo mide doctor? los tamaños ¿cuáles son? bien ancho y alto de ancho menos de 2.5 cuadraditos y de alto menos de 2.5 cuadraditos ¿ok? hay que tener en cuenta eso pero un toque ¿aló? ¿aló? van cortando importante es importante la onda P entonces ¿qué más vamos a ver doctor? la onda P está positiva en la derivada de 2 y está negativa en ABR y puede estar positiva y negativa o sea hace esto en la derivada B1 ¿ok? derivada B1 2 PR o PQ ¿qué cosa es el PR o el PQ? el paso por el nodo AB el paso por el nodo AB ¿qué vamos a encontrar acá? puede ser que sea menor de 0.12 o puede ser que sea mayor de 0.20 si es menor de 0.12 hablaremos de un síndrome de preexcitación si es mayor de 0.20 hablaremos de un bloqueo ¿ok? trasera característica QRS el QRS normalmente es menor de 0.12 o sea menor de 3 cuadraditos de ancho todo el QRS y lo que más nos llama la atención es la onda Q que puede ser normal cuando aparece en D1 en D2 en B5 y en B6 ahí puede aparecer de manera normal ¿ok? de manera patológica tienes que tener en cuenta tres cosas para la parte patológica de la onda Q la primera es el ancho si mide más de un cuadradito de ancho es patológico el siguiente es el alto o la profundidad si mide más de un tercio de la onda R que le continúa es patológico ¿ok? por ejemplo tengo una onda Q y la R que le sigue la onda Q en profundidad es mayor de la tercera parte de esta R es patológico ¿ok? y la otra es las caras si yo veo ondas Q en D2 3ABF tengo que suponer que hubo un infarto antiguo en la cara inferior una onda Q en B1 B2 B3 B4 a un infarto antiguo en la cara anterolateral este anteroceptal ¿ok? entonces la onda Q de acuerdo a las caras es otra característica 3 características a tomar en cuenta en las ondas Q ¿ya? 4 el ST el ST es la transmisión o el espacio entre la despolarización y la repolarización por eso es muy importante determinar o sea es rápido tú ves un ST elevado automáticamente paralizas todo hablas de un estado de trance brutal está fallando un proceso eléctrico inmediato el ST no puede estar más de un milímetro ni menos de un milímetro para el examen tienes que correr así en la vida práctica nosotros tomamos de acuerdo a qué derivada incluso qué tipo de altura le vamos a dar ¿ok? pero de manera para el examen un milímetro de alto no más de un milímetro de alto no menos de un milímetro de alto hay una imagen característica que tienes que recordar la siguiente mira si tú ves un ST así esto generalmente es infarto si tú ves un ST así puede ser un infarto hiperagudo pero generalmente más cóncavo es la pericarditis en cambio el infarto es convexo ¿ok? quinto la onda T la onda T normalmente vamos a verla podemos encontrarla así volteada en B1 y ¿en qué más? ABR la onda T en altura tiene que ser menor de 5 cuadraditos y en ancho tiene que ser menor de 3 cuadraditos normalmente la onda T es así mira sube y cae rápido si tú lo partes en la mitad te vas a dar cuenta que tiene diferentes tamaños o sea es asimétrico cuando es simétrico esto se va a ver más ¿en qué casos? cuando es simétrico dos casos que tienes que acordarte en los infartos cuando inician o en las anginas y en la hipercalemia la famosa T picuda en la hipercalemia o T picuda ¿ok? sexta característica el QT el QT el QT normalmente no debería medir no debería medir más de 440 milisegundos si el QT es largo más de 440 milisegundos estamos hablando de probabilidad de muerte súbita ¿ok? probabilidad de muerte súbita entonces eso hay que tomarlo chicos en consideración ¿ya? entonces ¿qué nos van a preguntar? nos van a preguntar frecuencia ritmo eje en la cartografía te van a preguntar vector te van a poner un grado en negativo y te van a decir cómo tienes que hallar qué derivada sería y te pueden poner alguna característica de las que te he dicho de las ondas y segmentos de la manera más importante ¿no? un ejemplo típico es cuando tú dibujas un EKG ¿no? cuando tú dibujas un EKG lo dibujas así ¿no? ya esto típico es la derivada de 2 entonces una forma que te pregunten mucho es acerca de la derivada de 2 porque es el vector cardíaco te pueden preguntar ¿en la derivada de 2 encuentras onda P positiva verdadero? onda T positiva verdadero entonces ya doctor y eso es que muchas preguntas que tú vas a ver en el ENAM se dedican al vector cardíaco ¿cómo se ve en la derivada de 2? pero la gente ¿qué piensa? como le están preguntando diferentes partes de toda la electrocardiografía se sienten en la necesidad de memorizarse todas las ondas y todos los segmentos sin nada que ver solamente tienes que acordarte de lo que te he mencionado aquí que es lo más práctico que puedes ver ¿ok? muy bien entonces no te olvides la progresión de un infarto vamos a hacer probablemente la única progresión que te pregunten es la del infarto ST elevado que es la que importa en el internado o que es la que más mata la coronaria la coronaria se tapa es un vaso subepicárdico subepicárdico y cuando hay una lesión de un vaso subepicárdico hay una elevación del segmento ST ¿sale? al elevarse el ST nosotros tenemos que interpretar que esto es una lesión sumamente importante esto es muerte ¿ya? porque está tapado un vaso subepicárdico y está totalmente ocluido cuando es una lesión así pero es subendocárdica como hablamos hace un ratito al inicio de la clase puede ser que el ST esté no elevado ambos igual van a elevar enzimas ¿sí? pero el ST elevado es el que va a requerir abrir como sea rápido el vaso porque es muy grande el vaso que compromete mucho tejido ¿no? entonces no te olvides el dibujito que te había enseñado el músculo cardíaco con la arteria entrando este vaso es el A y este vaso es el B endocardio miocardio epicardio entonces el subepicárdico compromete más tejido por eso es que es el más importante para recordarlo ¿ya? cuando tú tienes un evento de infarto normalmente tú tienes un electro así pero cuando pasa el infarto el ST elevado ¿qué ocurre en los minutos? en los minutos vamos a encontrar que la onda T va a elevarse va a haber una elevación va estableciéndose en los minutos y las horas y vas a tener esta imagen está elevado el ST y está elevado la onda T o sea se tienden a elevar al inicio las dos pero ya cuando se establece el infarto va pasando las horas ahí ves la imagen típica ves el ST elevado y la onda T para abajo entonces en las lesiones subepicárdicas en los infartos subepicárdicos siempre tú tienes esta imagen en tu mente pero eso ocurre en las horas al inicio las dos se elevan no te olvides de eso con el paso de los días lo único que te queda es la onda Q como porque ya hubo infarto es señal de que hubo infarto la ST está normal y por eso se puede encontrar la T aún invertida si la T se mantiene invertida por más de seis semanas podría estar desarrollando un aneurisma ventricular ¿si? entonces conceptos importantes tres conclusiones que he llegado primera que al inicio de un evento de tipo ST elevado voy a encontrar onda T y ST elevado segunda que el ST se mantiene elevado y luego se invierte la onda T tercera que el ST se vuelve normal y la onda T pudo seguir invertida cosas que pudo encontrar ¿ya? no se olviden de eso acá te he puesto lo de las caras que es lo que ya habíamos comentado ¿ya? ya ahí está el caso ¿qué vemos? ¿qué vemos? lo primero que tienes que ver cuando te pongan un gráfico y eso es por experiencia busca los STs ¿ya? porque a ti te van a preguntar como interno enfarto tú tienes que mirar acá ¿no? a ver doctor ¿cómo está el ST? ST ST mira doctor acá está medio rarito luego acá ST a ver acá acá está medio raro pero acá está un poco raro ¿no doctor? acá tú estás dudando ¿no? pero acá sí me llama la atención doctor mira acá también me llama la atención acá me llama más la atención oye acá me llama más la atención ¿qué está ocurriendo acá? ¿qué está ocurriendo acá? ¿ah? hay un ST elevado doctor un ST elevado mi pregunta para ti es la siguiente ¿podrás ponerle tiempo? ¿podrás hacer un hiperagudo? ¿un agudo o un crónico? un hiperagudo ¿no? un hiperagudo porque al inicio están elevadas las dos ¿no? entonces mira te pueden poner en esa alternativa ¿no? un imá ¿qué cara es esa? ¿qué es? ¿qué marcas? ¿claves? anteroceptal muy bien anteroceptal ¿ok? anteroceptal mire el segundo gráfico a ver doctor busco mire acá doctor doctor acá me llama la atención algo veo onda T invertida en B1 usted me enseñó que en B1 puede estar invertido pero mira acá está invertido ¿no? está invertido si doctor veo que está invertido en la onda T está bien mantenida la inversión ¿no? otra cosa importante mira las Q's hay presencia de onda Q el ST un poquito parece elevado doctor pero la onda T está invertida y el ST está elevado un poquito en estas pero sobre todo la onda Q doctor no veo R's ¿ves R's? no hay R's tú sabes que la onda R es sinónimo de vitalidad ¿no? donde hay R hay vida dice ok pero acá no acá veo una importante onda Q la onda Q se ha comido todo el R yo veo una necrosis importante acá una necrosis muy importante en la cara antero septal ¿no? hay una necrosis importantísima de daño importante ha pasado mucho ha perdido mucho territorio ha pasado mucho tiempo ha perdido demasiado territorio porque no hay ondas R no hay tejido vital lo que sí hay mucha necrosis esto también será un infarto pero acá ya evolucionado probablemente está en el trance de un agudo a un estado más crónico ya como que secuelar ¿ok? entonces ya se comió mucho y la onda T se sigue invertida porque ya te he dicho que la onda T puede estar invertida a tiempo ¿ok? entonces quiero que busques siempre STs ¿ya? vuélvete un experto en ST estos dos gráficos que te he puesto son muy finos de interpretar tanto el 1 como el 2 porque el primero te pone un infarto pero hiperagudo y luego te pone un infarto evolutivo pero a ti te va a venir el enán este mira te van a preguntar yo te voy a preguntar 1 cara ¿ok? cara 2 es subepicárdico o subendocárdico a ver ¿qué cara es? ¿qué buscas? ¿qué cara es? así es cara inferior es subepicárdico o subendocárdico subepicárdico no hay duda pero doctor subepicárdico tratamiento 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 ¿qué hacemos? estás describiendo que está sucediendo esto con el vaso ha tapado y es transmurala lo que sube picárdico hay que entrar y hay que abrir esto pero como sea mira hay dos maneras la manera química y la manera física la manera química es con un fármaco y la manera física es a la mala ¿no? entiendo algo ya la manera química ¿con qué fármaco es? claro fibrinólisis ¿no? fibrinólisis que podemos usar alteplase y la manera física ¿qué cosa es? exacto meterle una guía meterle un balón inflar el balón y luego dejar un un estén muy bien un estén ¿no? entonces eso se llama angioplastía coronaria transpercutánea ACTP ¿ya? ¿cuál es mejor? preguntas acá voy a poner el toque nomás para que cuando estemos en la parte de isquemia ya matemos esta vaina rápida vamos a comenzar primero acá te voy a poner cuál es más exitosa el tiempo de uso y la mejor medida ¿ya? a ver vamos a enfrentar fibrinólisis con angioplastía ¿quién es más exitosa? ¿la angioplastía o la fibrinólisis? claro la angioplastía tiene un éxito elevado en el 90% y el 10 doctor va a cirugía no se puede abrir va a cirugía bypass la fibrinólisis tiene éxito más o menos en 60% no es tan malo por eso que se usa pero 40 de falla no friegues ¿ya? ¿cuánto tiempo yo puedo hacer la fibrinólisis? 12 horas alteplase 12 horas su mejor efecto en las dos primeras de iniciar el infarto después baja muchísimo su efecto más tasa de error en cambio la angioplastía tengo hasta lo ideal es 24 se puede hacer hasta 48 horas cuando te falla una fibrinólisis ¿qué te queda? angioplastía lo refieres nomás la fibrinólisis ¿cuánto tiempo después de haber iniciado la fibrinólisis tú tienes que evaluar éxito? dos horas termina de pasar todo el fármaco y en dos horas tiene que haber disminución tiene que haber una disminución de más del 50% de los STs ¿ok? entonces ¿quién es mejor definitivamente ojos cerrados? la angioplastía porque tú miras el vaso si yo miro es como que mirar para creer algo así ¿no? en cambio la fibrinólisis es como que tú tiras ya sabe Dios y pasó es muy indirecto su medición en cambio tú estás mirándolo en ese momento ¿cómo lo haces? le metes por la arteria radial o por la femoral la guía y el catéter pintas las coronarias y luego lo abres entonces estás mirando eso es lo ideal ya veremos en isquemia cómo es la toma de decisiones los tiempos y cómo tienes que actuar tú ¿ya? que es lo más importante otros exámenes en cardiología que tienen que sonarte son por ejemplo la prueba de esfuerzo todo paciente que tiene una isquemia todo paciente que tiene una isquemia tienes que él te va a decir ¿no? doctor ¿sabes qué? hago ejercicio y me duele el pecho pero te hacen consulta con él ¿en este momento te duele el pecho? no, no ahorita no me duele cuando hago ejercicio nada más y si le duele el pecho por otra causa tú tienes que comprobar que es de origen del corazón ¿cómo lo compruebas que es origen del corazón? sometiéndole a una prueba la paciente va a estar en una faja que también va a tener inclinación y el médico cardiólogo va a mirar el trazado de las 12 derivaciones que se le ha colocado en el pecho y durante eso va a haber signos de isquemia puede haber alteraciones del ST alteraciones de la onda T todo ¿ok? eso se llama protocolo de Bruce y es una prueba de esfuerzo ¿ok? prueba de esfuerzo también le llaman ergometría ¿ok? ¿qué es el Holter? cuando quiero ver la parte eléctrica ¿y por qué te he señalado estos dos exámenes? porque el corazón y sus enfermedades son de dos tipos son eléctricas o son hemodinámicas o tienes problemas en la electricidad o problemas en las coronarias al final las dos repercuten en la insuficiencia cardíaca que es cuando el corazón es insuficiente para llevar sangre a todos los órganos ¿no es cierto? muy bien si el doctor me dice que tengo la prueba de esfuerzo positiva la isquemia él va a determinar en el EKG qué caras son las que están implicadas y luego de eso te va a decir vamos a confirmarlo igual quiero mirar esas caras y también quiero ver qué cosas más tienes en tu corazón y te va a pedir una ecocardiografía para ver cómo está la estructura interna de las paredes las válvulas todo y luego de eso te va a decir vamos a tomarle una foto de esas arterias que están dañadas para evaluar y decidir si tienen que operarse o no y para eso te somete al cateterismo cardíaco que es esta imagen que ven acá cardiólogos que están entrando por la arteria radial o por la femoral llegan miramos la imagen y comenzamos a pintar las coronarias acá por ejemplo si te das cuenta hay una cintura mira la cintura acá la vas a ver mucho mejor y vas a ver la estenosis las arterias coronarias cuando tienen una estenosis mayor del 70% se hablan que están críticas pero cuando son mayor del 70% generalmente tu clínica es dolor con el esfuerzo en cambio cuando la obstrucción es mayor del 90% hay dolor con el reposo basta que sea mayor del 70% se habla que son críticas en quienes aplicas desde mayor al 50% para decir que es crítica que dijimos tronco coronario izquierdo al único que le aplicas más del 50% para hablar de crítico a todas las demás le aplicas más de 70% para decir crítico basta que haya crítico tienes que intervenir ya sea por angioplastía o ya sea por cirugía abierta en la siguiente parte hablaremos cuándo o qué tipo de arterias van a la angioplastía y qué tipo de arterias van al bypass ok muy bien y qué tipo de arterias van a la angioplastía van a la angioplastía y qué tipo de arterias van a la angioplastía van a la angioplastía